12.1994, trama ciencia ficción es suspenso. Deviene. Texto 6x7. Soy un enfermo mental, me imagino todas esas cosas. Scopi-dike no-dike no son reales, puedo en gamas menosarlos, hacer que hagan lo que quiero. Acabo de trabajar en ellos en mi cabeza y volv, Aku. Puedo mejorar, puedo quedarme Aku. Raiji saca una foto de su bolso, se la muestra a Cole. Es la foto sin recortar de su libro, la foto de Jostero en la Primera Guerra Mundial con una imagen borrosa de Cole en el borde del marco, Raiji Kukopi-dike significa esto para ti? Cole, tuve un sue mas menos o sobre, algo as. Raiji tenas una bala de la Primera Guerra Mundial en la pierna, James. Admo llega ya. Cole dijiste que tena delirios, que Krekopi-dike tu mundo, dijiste que puedas explicarlo todo, Raiji bueno, no puedo. Quiero decir, estoy tratando de hacerlo. No puedo creer que todo lo que hacemos o decimos Yapas, que no podemos cambiar lo que va a pasar, que soy una de las 3 mil millones de personas que van a morir, pronto. Cole se levanta, se acerca a ella. Cole quiero estar Aku. En este momento. Contigo. Quiero llegar a ser, convertirme en una persona completa. Quiero que este sea el presente. Quiero que el futuro sea desconocido. Raiji, idea repentina y esperanzadora. James, te acuerdas, hace 6 a más menos os, tenas un número de telcopyrightfono. Intentaste llamar Y. Bam. La puerta se abre de golpe, pateada violentamente, la endeble cerradura no se sostiene. Una figura amenazante se encuentra en la puerta. Wayace. Un motociclista enjuto con tatuajes de grercel y ojos malvados. Cole y Raiji estén demasiado adnitos para decir nada cuando Wayace los mira con frialdad, con insolencia, y luego avanza hacia Raiji. Wayace este es mi territorio, perra. Cole, confundido, se vuelve hacia Raiji, ¿esto es real? ¿O es copyright este uno de mis delirios? Raiji esto es definitivamente real. A Wayace, disculpe, creo que tenemos un peque más menos o malentendido Aku, Wayace golpea a Raiji en la cara. Ella vuela hacia 13 contra la pared y cae al suelo mientras Wayace gira hacia Cole, que es dando un paso hacia copyright L, pero Wayace ahora es sosteniendo un cuchillo. Wayace que copyright estés haciendo? ¿Una especie de tipo duro? ¿Quieres ser un copyright Roe? ¿Vas a intentar meterte conmigo? Vamos, un ritmo. Cole levanta las manos apaciguadoramente mientras da la espalda a Wayace y se mueve hacia Raiji, cuyo ojo ya es tinchado. Wayace ahora que es un chico inteligente. Perot, cari más menos o, ¿crees que puedes rodearme y vender tu elegante trasero en esta parte de la ciudad? Te apuestas tu vida a que tenemos lo que yo llamara un gran malentendido. Raiji extiende una mano hacia Cole en busca de ayuda, pero copyright L agarra su bolso, lo balancea, aplasta a Wayace en la cara con copyright L, luego agarra el brazo del proxeneta y lo rompe como si fuera una ramita. El cuchillo cae al suelo mientras Wayace halla de dolor y Cole lo tira al suelo, se sienta horcajada sobre su pecho, recupera el cuchillo cercano y lo presiona con fuerza contra el cuello de Wayace. ¿Han es ferroviario? No. Cole duda. Wayace, ojos desorbitados, t, la, escuchaste. No lo hagas, hombre. Raiji, se levanta, mira a su alrededor, copyright Telo en el armario, pero consigue su dinero primero. Cole, asombrado, ¿quieres que le robe? Raiji y yo, yo, necesitamos dinero en efectivo, James. Una sombra. Raiji se vuelve hacia la puerta y vislumbra una cara que desaparece, luego escucha gritos desde el pasillo, grito, os, lo estén enmatando. Llamar a la policá. Con mucho cuidado de no mover el cuello, Wayace mete la mano en el bolsillo y saca un grueso fajo de billetes, que Raiji agarra. Wayace ustedes dos estén locos. Tengo amigos y me metes en un armario, se enfadarene mucho. Cole se aparta de Wayace y, manteniendo el cuchillo cerca, lo jala hasta los dientes mientras Raiji se apresura hacia la ventana y mira hacia afuera. Su punto de vista. Una escalera de incendios conduce a un callejene. Raiji se vuelve justo a tiempo para ver a Cole empujar a Wayace alba más menos o, seguirlo adentro, cerrar la puerta de un portazo y cerrarla con llave. James, no. En te va voz de Raiji, desde la otra habitación y golpeando el pomo de la puerta, James, cuco piraites deshaciendo. Wayace se encoge contra la ducha. Wayace tengo amigos, hombre, si me cortas, Wayace se interrumpe, con los ojos saltones, reaccionando a algo que no vemos. Wayace cuco piraites, carajo, estés haciendo. En T-Globe en motel habitaciene 44 Raiji es golpeando la puerta del va más menos o cuando, de repente, se abre y Cole sale, el cuchillo en su mano derecha, chorreando sangre. Raiji o, Dios no, James. ¿Lo mataste? Cole niega con la cabeza no mientras la sangre brota de su boca. Cole solo, por si acaso. Por si no estoy loco, levanta dos muelas ensangrentadas, as, es como nos encuentran. Por nuestros dientes. Un latido, contacto visual, no quiero que me encuentren. Alguna vez. No quiero volver el asombro de Rayji se convierte en emocione cuando se da cuenta de la eleccione que ha hecho. Renunciar al futuro, si existe, y parece que existe. Arriesgando su vida para estar con ella. Por este breve tiempo. Esta abrumada, los labios le tiemblan, las lúgrimas brotan de sus ojos. Pero en ese momento, los sonidos de los gritos y los pasos que ruen por las escaleras la devuelven a la realidad. En T escalera barra globe las botas de los policás del hotel truenas en el hueco de la escalera. En T habitación E44 globe hotel entre miradas nerviosas hacia la puerta, Rayji supervisa mientras Cole bloquea obedientemente la puerta del va más menos o con la moda. Rayji empujalo fuerte. Voz de guayace, desde el va más menos o, no hay problema. Me queda cero a Q. No te preocupes por mi. En T pasillo del 4 topiso barra oficiales de policá del hotel globe, encabezados por el policá de vestido de civil, hacen una entrada cautelosa al 4 topiso, con las armas en la mano. Los residentes del hotel se edice más menos alán la habitación E44 y luego se encogen de nuevo en sus puertas. Ext. Globe hotel salida de fuego barra calle Gene, Dey Cole y Rayji bajan ruidosamente por la escalera de incendios, Cole a la cabeza. Llegan al final de la escalera de metal. Es una gran distancia hasta el suelo. Cole salta hacia abajo, gira, se acerca a ella. Ella se abandona a copyright tele. Sus ojos se encuentran. Cero Lle la sostiene en sus brazos por un momento. Luego, arrega más menos a dientes, la baja. Empiezan a correr por el calle Gene. En T. Globo hotel cuarto piso, Dael Polica de vestir de liso saca su pistola, De espaldas a la pared junto a la puerta abierta de la habitación E44. Los oficiales uniformados lo respaldan, con las armas en la mano. Polica de Polica de vestido de civil. Tirar sus armas y salir de él. Ninguna respuesta. En T. Globe hotel habitación E44 el Polica de vestido de liso entra en la habitación y agachado, Con la pistola extendida en ambas manos. Mueve el arma por la habitación Evacá. Su punto de vista. La ventana abierta, la sangre en el suelo. Voz de guayace, desde el va más menos o, oye. Zad la Polica. Soy un áptima inocente acú. Me ataco una puta con coca y un dentista loco. Ext. Parada de autobas barra centro, Áltima hora de la tarde un autobés urbano arroja una corriente de pasajeros en una parada en el distrito comercial del centro de Tonei. Entre ellos, Raiden mira furtivamente a izquierda y derecha, Cole pizndole los talones. Ha escondido su ojo magullado de trece de unas gafas de sol. Se lleva un pa' más menos suelo ensangrentado a la boca. Cuando camina hacia la acera, Cole se siente abrumado por la aboliciosa ciudad, los altos edificios del centro. Sus ojos suben. Punto de vista de Cole. Un edificio, el ecto se hacia el cielo. Un edificio con una cornisa. La misma cornisa que rondaba el leene en el futuro. Ngulo en Cole, conmocionado, mientras Raiden lo conduce a la entrada empotrada de una tienda. Ferrocarril espera a Q. Voy a probar con ese enmero de telcopyrightfono. Esperemos que no sea nada. Aturdido por su experiencia y el flujo de compradores, Cole la observa apresurarse hacia un telcopyrightfono oblicuo a 20 metros de distancia, su vista de ella se vuelve intermitente por los peatones que pasan a su lado, sus caras acechando aterradoramente cerca. Un empresario empuja a Cole y lo obliga a retroceder contra el escaparate. Al volverse, se enfrenta a las fauces furiosas de un oso a solo unos 100 metros de distancia. Recuperándose de una sacudida de terror, Cole se da cuenta de que el oso es un juguete de tama más menos o natural en el escaparate. Aliviado, vuelve a mirar a Raidi. Punto de vista de Cole. Raidi, fuera del alcance de Lodó, hablando con seriedad por telcopyrightfono. Ungulo sobre Cole, sobresaltado, cuando un hombre de negocios, confundícopyrightmdolo con un mendigo, le pone un glar en la mano. Confundido, Cole mira fijamente el glar, luego se gira para decirle algo al hombre de negocios que se retira, pero en ese momento ve a Raidi corriendo hacia copyrightele, con los ojos brillantes de felicidad, riendo, Efervescente. Ferrocarril James. Jaime. Es bien. Estamos locos. Estamos locos. Cole no sabe cómo responder, pero un pasajero les echa una mirada. Raidi es una empresa de limpieza de alfombras, Cole una empresa de limpieza de alfombras. Raidi, riendo, sin superiores. Sin científicos. No hay gente del futuro. Es solo una empresa de limpieza de alfombras. Tienen correo de voz, dejas un mensaje, dice copyrightmdoles, cuando quieres que limpien tu alfombra. Cole, ¿les dejaste un mensaje? Raidi, con picarda, no me pude resistir. Estaba tan aliviado. Esperen a que escuchen a esta mujer chiflada, dice copyrightmdoles, que mejor se cuiden del Ejcopyrightrocito de los doce monos, mirando su rostro sonriente, Cole se horroriza cuando se da cuenta de la verdad. Comienza a recitar, Cole el Ejcopyrightrocito de los doce monos, ellos son los que van a hacerlo. No puedo hacer nada mese. La policame es mirando. Ahora estás nita. Mira hacia a trese y ve la cabina telefónica de veinte metros de distancia. Ta, no podrás haberme o do. Cole recibieron tu mensaje, Katrin. Me lo jugaron. Fue una mala grabaciene, distorsionada. No reconoque, tu voz. Los ojos de Rayy se llenan de horror cuando capta el significado. Angulo en un Polica uniformado, mirando por la ventana de un pasajero de Polica mientras avanza lentamente en el tráfico de parachoques a parachoques. Al darse cuenta de algo, toma su radio. Angulo en ferrocarril, detectando el crucero, agarrando a Cole, empujándolo hacia la multitud. Ferrocarril vamos. En T, gran tienda barra departamento para hombres, 6 p.m. Rayy, cuyas gafas de sol en realidad no ocultan su ojo amoratado, agrega una camisa hawaiana de hombre a la pila de cosas de otros hombres apiladas en un mostrador frente a un empleado muy sospechoso. Ferrocarril y esto. Girum doce, algo mese. Pero Cole no está cu. Está poca distancia, mirando. Punto de vista de Cole. Pasillo tras pasillo de ansiosos compradores y una gran cantidad de nuevos bienes de consumo. Angulo en Cole, recordando otra tienda por departamentos, oscura y llena de mercadería mohosa. Angulo en ferrocarril, volví copyrightndose de nuevo hacia el empleado. Rayy supongo que eso es todo. Empleado le pongo esto a su cuenta, se más menos hora. Rayy, muestra el rollo de billetes de guayace, no, pagar copyright en efectivo. El empleado mira fijamente el enorme rollo de billetes. Rayy en Cucopiray, piso estén en las pelucas, por favor. Ext. Furgoneta de control de plagas, noche rodeada de béculos desmantelados y abandonados, la van, con el logo de control de plagas en un costado, esté estacionada en una calle llena de basura junto a los enormes pilares de una autopista imponente. En T. Furgoneta de control de plagas estacionada la furgoneta es repleta de seis activistas, Sandy y Cuesquín entre ellos, todos vestidos de negro. Algunos de ellos tienen equipo de escalada, cinturones de herramientas, todo tipo de parafernalia. Cuesquín está contando su historia. Cuesquín entonces entra en este increíble rift sobregumó su psiquiatra, como, replic su cerebro mientras estaba en el manicomio. Lo convirtí en una computadora. ¿O ayer y Fale se lo creí? Cuesquín no, conoces a Fale. Es como, si ustedes son atrapados, y estoy seguro de que lo harése, nunca te habrá visto antes en mi vida. Risas de todos ellos. Entonces, hay una serie aguda y rmica de raps en la puerta lateral, una se más menos al. Pope desliza rpidamente la puerta para abrirla. Es Jeffrey, sonriendo. Otros tres activistas, Goines, Ichioka y Bruns, salen tambalendose de la oscuridad de trece de Jeffrey, arrastrando una enorme bolsa de basura que se retuerce. Los ocupantes de la camioneta reaccionan con murmullos de a word y far out, luego ayudan a maniobrar la bolsa que se retuerce dentro de la camioneta. Luego, Jeffrey y los otros tres tambicopida y ten entran. Jeffrey at Moslo. Ext. Furgoneta barra autopista. La furgoneta de control de plagas sube pesadamente por una rampa y llega a la autopista. En T. Furgoneta de control de plagas barra movimiento la bolsa de basura se retuerce y grumas menos no se cuando Jeffrey sostiene un mapa bajo una linterna y repasa el plan con los otros activistas. Jeffrey bien, esa es la etapa uno. En la etapa dos, el mono cuatro está cu, un fuerte gemido de la bolsa distrae a los de Mese. Goines cu copida y tae de malo en abrir la bolsa. Sus ojos estén etapados. Sandys, es cruel de Jarloas. Jeffrey a, pero la crueldad es su especialidad. Ichioka entonces, ¿por qué copida y deberamos ser como Copida y Teire? En Cogicopida y dendose de hombros alegremente, Jeffrey abre la bolsa de basura y revela Dr. Mason, atado, con cinta adhesiva cubriendo sus ojos y boca. Jeffrey quieres el efecto completo? Sonriendo maliciosamente, Jeffrey arranca la cinta de la boca de su padre. Dr. Mason Jeffrey. Scopida y que eres, Jeffrey. Reconozco tu voz. Jeffrey se lleva el dedo a los labios, silenciando a todos. Dr. Mason Jeffrey. Muy bien. Estese loco, Jeffrey. Los Copida y todo sobre tu loco plan. Esa mujer, su psiquiatra, ella me dijo. Jeffrey levanta las cejas. Esto no se lo esperaba. Dr. Mason no le cree, pareca demasiado loco incluso para ti. Pero, por si acaso, Tom Copida y medidas para asegurarme de que no pudieras hacerlo. Me saco Copida y del circuito. Ya no tengo el grigo. No tengo acceso al virus. Haz, que adelante, torrame, pero no puedes extraer nada til para ti. Todos los activistas intercambian miradas desconcertadas. Jeffrey, Copida y virus. Dr. Mason, gira la cabeza hacia Jeffrey, ella lo sabe, Jeffrey. Saba que ibas a intentar esto. Jeffrey de Copida y virus estamos hablando, pap. Dr. Mason este se loco, Jeffrey. Jeffrey desarrollas virus y me estés se llamando loco. Pico. ¿Cucopida y te ataca este virus? No me digas, maldito enfermo, no importa. A los de Mese, ¿alguna vez he desarrollado un virus? Pongo animales indefensos en jaulas y mido sus reacciones a los esmulos elcopida y tricos. Inyecto sustancias radiactivas en seres vivos y examino sus deposiciones. Guau. Y estoy loco. Dr. Mason por favor, dime, Jeffrey, ¿cu copida y vas a hacer exactamente? No tengo que decirte que tengo miedo. Jeffrey esto es un experimento de mierda. Eres nuestro pequeño animal de prueba desaválido, papi. Lo tengo. Ahora, cucero puto virus has venido, puto maníaco demente. En T pantalla de cine barra teatro, noche espeluznante másica de Bernard Herrmann, secuoyas gigantes que se ciernen hacia el cielo. Es de Dine Muir Wars. Scotty, James Stewart, y Madeline, Kim Novak, caminan hacia una exhibicione de una seccione transversal de una secoya. Estamos viendo vértigo de Hitchcock. Scotty, arriba en la pantalla, aquí, hay una seccione transversal de uno de los viejos ruboles que ha sido talado. Miran las neas del rubol marcadas con tarjetas que dicen, nacimiento de Cristo, descubrimiento de Amcero Rica, firmada carta magna, 1066, batalla de Astings, y tala de ruboles de 1930. Tengulo en el páblico del teatro, asientos vacos apenas visibles en la luz parpadeante, unos pocos cinturones dispersos a cu, y hay. Tengulo en la pantalla, Madeline se más menos alando, diciendo con profunda melancolá. Madeline, arriba en la pantalla, en alguien el lugar de a cu, nac. Y a cu, yo muero. Solo hay un momento para ti. No te das cuenta. Tengulo en la audiencia, una pareja sombra cerca de la parte trasera del teatro. Realmente no podemos verlos, pero reconocemos sus voces Raigi Aku, copyright jame ayudarte. El teatro se ilumina brevemente con una escena muy brillante en la pantalla, que revela lo suficiente de Cole y Raigi para que veamos que ella le está haciendo algo en el labio superior mientras copyright él intenta ver la pelcula. Cole creo que he visto esta pelcula antes. Cuando yo era un ni más menos o. Fue en la televisione. Raigi, tocando su labio superior, shh, no hables cut copyright date quieto. Cole, moviendo la cabeza para ver la pelcula, la he visto, pero no recuerdo esta parte. Curioso, es como lo que nos est pasando, como el pasado. La pelcula nunca cambia. No puede cambiar, pero cada vez que lo ves, parece ser diferente porque eres diferente, notas cosas diferentes. Raigi, si no podemos cambiar nada, porque ya sucedí, al menos deberamos oler las flores. Flores Cole. Que flores desde la oscuridad, un patrene de película hace un show un DSSSHHH. Raigi, susurrando, es una expresione. Aku, ella está sacando algo de una bolsa de compras a sus pies, colondolo en la cabeza de Cole, ajusndolo, cole porque copyright estamos haciendo esto. Raigi, para que podamos asomar la cabeza por la ventana y sentir el viento y escuchar la música. Para que podamos apreciar lo que tenemos mientras lo obtenemos. Perdname, los psiquiatras no lloran. Hay ilumas en sus ojos. Desconciertan al cole. Cole pero tal vez me equivoque. Tal vez es copyright ese equivocado. Tal vez ambos estemos locos. Raigi, en unas pocas semanas, haber comenzado o no. Si todavía hay juegos de copyright isbole y atascos de tofico, robos a mano armada y programas de televisión y aburridos, seremos tan felices, estaremos felices de entregarnos a la polica. Shadow in mobile goers y H 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 cole, susurra, ¿nde podemos escondernos por unas semanas? Tengo lo en la pantalla, donde Scottie y Madeline estén en primer plano, el OX0A no de 13 de ellos. Raigi dijiste que nunca habas visto el OXCOPYDAY TANO, EXT. P. Embarrazo o del gorila, noche de cerca en un gorila, a la luz de la luna, enojado, una verdadera visión y de pesadilla. Susurros urgentes fuera de la pantalla, sonidos susurrientes. Luego, metal sobre metal. Recicopita y ten y ahora nos damos cuenta de que el gorila esté en un corral al aire libre con rocas falsas. Acechando de un lado a otro. Enorme. Decepcionado. Sonido medlico seco. Sonido medlico seco. Metal sobre metal. Grumas menos y dos de esfuerzo, entonces, doctor voz de masón, quejumbroso, asustado. Doctor voz de masón, OX, QCOPYDAY me estés haciendo. ¿Dé estamos? Jeffrey, por favor, voz de Sandy, OX, por el amor de Dios, ponle la cinta en la boca. El gorila brama furioso, golpendose el pecho. Voz de Jeffrey, OX, olvida la cinta. El mono es mese ruidoso que copita y tele. ¿Vas a tapar la boca del mono? Ext. Pen barrazo o de las panteras, noche bajo la luna llena, las panteras caminan de un lado a otro, de un lado a otro, profiriendo ominosos gruidos guturales. Ext. Pen barrazo o del leen el rey de las bestias emite un rugido profundo y feroz. Desde la oscuridad, los elefantes invisibles tontan su respuesta. Ext. A viarios barrazo o el gico un pandemonio de alas ruidosas, el fuerte tintineo medlico de metal contra metal, el museo de voces humanas, luego un crescendo cacófnico de frencopirácticos grillos mientras loros, cacatas y otras aves sexticas se precipitan como locas en sus jaulas. En T. El auditorio del teatro de cine se cerca en cole, dormitando irregularmente, mientras continan los sonidos de los pijaros gritoros. De repente, se despierta con un sobresalto, ve la película llenando su campo de visiene. Su punto de vista. La pantalla de cine. T. Piedrín, abrumada por los chillidos de los pijaros en un tico en los pijaros de Hitchcock. Angulo sobre cole, oriéndose, mirando alrededor. Asientos vacos a ambos lados de copyright tele. Esta solo 0L entra en unico. Cole Catherine. En T. Vesbulo del teatro un cartel en el Vesbulo cuenta con clusicos las 24 horas del Day Festival de Hitchcock. Después 0S del afiche, pasando a un mujer que ronca, muerto para el mundo en una vieja silla de terciopelo, descubremos a una morena con un vestido ajustado, colgando el telcopiright fonoblico del Vesbulo. Al volverse, revela mucho maquillaje, joyas llamativas y anteojos de sol. Ella es la morena en el sueo de cole. Cruzando el vestbulo hacia el auditorio, es un placer ver su lindo cuerpo ondular en el ajustado vestido. En ese momento, las puertas del auditorio se abren de golpe y aparece un hombre rubio con una camisa hawaiana, el hombre de el sueo de cole, excepto que el bigote a de hombre est firmemente fijado en su labio superior. El rubio se detiene, admito al ver a la morena. Morena estamos reservados en un vuelo de las 9, 30 a Key West. La morena es Rayy, ya no es la profesional agotada, revelada ahora por su disfraz de nena sexy. El hombre rubio es cole. Est confundido. Cole estabas en mi sueo más menos o hace un momento. No te reconozco. Rayy bueno, también copyright ntb es bastante diferente. Cole quiero decir en mi sueo más menos o, no me di cuenta de que eras't. Entonces, me desperté copyright y griega. Pens copyright que te habas ido. Rayy, lo estudias seriamente, te recuerdo, as. Siento que te he conocido antes. Siento que siempre te he conocido. Sus ojos se bloquean. De repente, ella retrocede, maniobrándolo suavemente con ella, Mese ha de luser dormido, hacia y atrapcopiráitese de una puerta sin llave y sin marcar, luego la cierra de trece de ellos. En te sala de almacenamiento barra cine de cine Rayy y Cole estene en una sala de almacenamiento abarrotada de luces tenues. Ella lo besa con avidez entre las escobas, los botes de basura de plástico y otros artículos de limpieza. Cole responde a su pasiene a medida que se adentran Mese en la habitaciene, cuyas paredes estén ecubiertas de carteles de películas antiguas. Desgandose la ropa el uno al otro, se desploman sobre el telene enrollado de un teatro entre montones de butacas de teatro antiguas. Ext. Afueras, amanecer el borde rojo del sol naciente empieza a ser visible Mese allá de los tejados recortados de un barrio suburbano de clase media alta. La primera luz es tan vaga que cuando un enorme tigre siberiano cruza un copyright sped bien cortado, es Mese una visión es sombra que la realidad. ¿Realmente lo vimos? Ext. Sitio de construcción E, amanecer el sol naciente brilla detrás de la imponente silueta de un edificio sin terminar, desierto a la luz de la mamas menos ana. En lo alto, un mono con la cabeza alrededor de una viga. Cuatro pisos Mese abajo, otros monos estén subiendo. Ext. Centro comercial, amanecer desiertas con las primeras luces del alba, las tiendas se encuentran una frente a la otra atrap. Copyright se de un amplio paseo con ventanas en blanco. No pasa nada. Por un largo momento. Luego, aparece un elefante toro africano, doblando la esquina, avanzando pesadamente hacia nosotros a lo largo del paseo Martimo, levantando su trompa triunfalmente a la trompeta hacia los otros elefantes que trotan de trece de Copyright Tele. En T. Taxicar barra calles de la ciudad, temprano en la maana una mujer taxista de unos cincuenta a más menos os con el pelo blanco y un acento sobre más menos os está al volante del taxi. Mujer cable a CuCopyright ahora sale su vuelo. Amigos. En el asiento trasero, cole, con la peluca rubia y el bigote, mira a su compa más menos era, la chica sexy con gafas de sol y mucho maquillaje, Raidi. Ferrocarril 9 y media mujer taxista podrá ser ajustado. Raidi, sobresaltada, mira su reloj, apretado. Mi reloj marca las 7, 30. Mujer taxista en tu mamás menos ana normal, es bien, mucho tiempo, pero hoy, debes tener en cuenta tu factores copyright recito de los 12 monos. Ferrocarril CuCopyright. CuCopyright dijiste. Mujer cocheta 12 monos, cari más menos o. Supongo que no encendieron la radio esta mamás menos ana. Cole y Raidi intercambiaron a mirada arpida. Mujer taxista un grupo de bichos raros dejó salir a todos los animales del zoolgico anoche. Luego encerraron a este gran científico en una de las jaulas. El propio hijo del científico fue uno de los que lo hizo. Raidi y Cole miran al taxista, adnitos. Mujer cable ahora tienen animales por todos lados. Buncha cebras de la autopista hace como una hora y algo llamado Emu tiene el trófico bloqueado por millas en la 22. Asombrado, los ojos de Raidi de repente se llenan de esperanza. Raidi eso es lo que estaban tramando. Liberando animales. Cole en las paredes, se referan a los animales cuando dijeron. Lo logramos. Mujer taxista puedes escucharla en la radio todas las estaciones, mientras la mujer cae y enciende la radio, Ra. Yise más menos ala y Cole sigue su mirada. Punto de vista de Cole. Dos guepardos, elegantes y magnificos contra el paisaje urbano, pasando como un rayo por delante del taxi a 90 millas por hora. Locutor barra radio, OS. Mientras tanto, numerosos activistas por los derechos de los animales se han unido al coro condenando lo que llaman las actividades de canon suelto de Jeffrey Mason y su ejecopy Raid recito de los doce monos. Activista de derechos barra radio, OS. Pueden estos tontos creer seriamente que liberar a un animal cautivo en un entorno urbano es ser compasivo con el animal. Es absurdamente cruel, casi tan indefendible como mantener al animal en cautiverio en primer lugar. Raidi y Cole estén viendo flamingos cruzar el cielo contra un fondo de siluetas de rascacielos. Raidi tal vez va a estar bien. En T, mostrador de boletos barra terminal del aeropuerto, Mahana Closion copias de la ficha policial de Cole y una foto de Raidi mientras el aeropuerto pa sistema de drones en el BG. Revelar un detective, entregando los volantes al supervisor uniformado en un extremo de la boletera. Detective gale a su gente que si ven a alguno de ellos, no traten de detenerlos. Deberán avisarnos y griega. Angulo en Raidi y Cole, a 30 metros de distancia, entrando a la terminal. Pensilvania Sistema, el vuelo 531 para Chicago ya es listo para abordar en la puerta 17. Angulo en Cole, reaccionando a la megáfona, detenico Piraid Mdose, viendo el bullicioso vestbulo del aeropuerto. Cole conozco este lugar. Este es mi sue más menos o. Ferrocarril todos los aeropuertos tienen el mismo aspecto. Tal vez sea, Girumdose, reaccionando, James. Tu bigote. Se es deslizando. Pero Cole no está escuchando. Es mirando a su alrededor, hipnotizado. Cole no es solo mi sue más menos o. En realidad estaba Aku. Ahora recuerdo. Mis padres me llevaron a conocer a Mito. Una o dos semanas antes, antes, antes de que todo el mundo empezara a morir. Raidi mira a su alrededor con nerviosismo. Punto de vista de Raidi. Dos policas uniformados, paséndose por el vestbulo, sus ojos recorriendo los rostros de los viajeros. Angle en Raidi, sacando un peque más menos o tubo de su bolso. Raidi es posible que nos escopiraitene buscando, James. Colocando el tubo en su mano, usa esto. Puedes arreglarlo en el va más menos o de hombres. Cole, confundido, yo estuve Aku, de ni más menos o. Creo que también copiraitene estuviste Aku. Pero, te veas como te ves ahora. Raidi, desesperado, James, si nos identifican, nos van a enviar a alguien el lugar, pero no aquí West. Cole, se despierta, con la mano en el bigote, correcto. Tienes racene. Tengo que arreglar esto. Raidi, indicando un cartel, voy a buscar los billetes y nos vemos, en la tienda de regalos. Cole sigue su mirada, asiente con la cabeza y luego se dirige al va más menos o de hombres mientras Raidi, con gafas de sol, atuendo llamativo, tacones altos, comienza a correr hacia el mostrador de boletos, su trasero atrae miradas de admiracione. En T, telcerofonos barra vesbulo, los viajeros de negocios da se amontonan en los telcopyrightfonos blicos, hablando con seriedad, mientras Cole pasa caminando camino al va más menos o de hombres. Al ver un telcopyrightfono desocupado, Cole duda, lo considera. Tomando una decisione, mete la mano en el bolsillo y saca algo de cambio. En T, mostrador de skate barra cierre de terminal en el volante de Cole y Raidi pegado con cinta adhesiva debajo del mostrador, oculto para los clientes, pero a la vista del agente de boletos que acaba de terminar de atender a un caballero gordo. El caballero se aleja. Angleon Raidi, acercándose al mostrador, sonriendo, sin parecerse en nada al Raidi del volante. Ferroviario Judy Simmons. Tengo reservas para Key West. En T, telcero fonos de pago barra terminal Cole está hablando por telcopyrightfono muy bajo, muy privado, muy intenso. Cole escucha, noscopyright si este sea, o no. Tal vez solo limpias alfombras. Si lo haces, tienes suerte, vas a vivir una vida larga y feliz. Pero si ustedes, otros chicos, existen y estén retomando esto, old date de legcopyright rucito de los 12 monos, ellos no lo hicieron. Fue un error alguien me se lo hizo. El legcopyright rucito de los 12 monos son solo ni más menos os tontos que juegan a ser revolucionarios. Era alguien me se. Cole mira a su alrededor con nerviosismo, se encuentra con un hombre de negocios en el telcopyrightfono de al lado que mira hacia otro lado orpidamente. Cole se toca el bigote suelto mientras aparta la cara y habla por telcopyrightfono en un susurro urgente. Cole he hecho mi trabajo. Hice lo que querás. Buena suerte. No voy a volver. Cole cuelga el telcopyrightfono, mira a su alrededor, capta algunas miradas. Apartando la cara, se dirige al va más menos o de hombres. En te taquilla, da el taquilista est contando un fajo de billetes. Agente de entradas no veo mucho de esto, dinero en efectivo. Ray 10, una larga historia. Agente de paquetes, sonre, entrega los boletos, comenzaré a abordar en unos 20 minutos. Que tenga un buen vuelo, señora Simmons. En doce la vuelta para irse, Ray y busca a tientas los boletos mientras trata de ponerlos en su bolso y caen al suelo. Mientras se arrodilla para recuperarlos, vemos la larga fila de viajeros que esperan de cintura para abajo. Texto generado por textos en spa más menos sol.